¡Suscríbete al canal! Para terminar todo de forma normal Terminar todos los post-it Cuando terminemos todos los post-it Y los desafíos Ya me meteremos y empezaremos a jugar más for fun Sacando retos como el de Las cuatro reruns y cosas así Y a ir haciendo todo lo que nos queda Y metiendo mods, haciendo desafíos Y cosillas que me planteéis Que pueden estar muy risas En fin, me debería hacer otra run con Sansón Porque la de ayer salió bastante mal Pero nos hacemos una con Kieper Pues que Kieper no me gusta nada Kieper me gusta Pero lo que viene a ser Cero Hebe, hay que ser Mega Satan Mira, con Lazaro Hay que ser Lamp Lamp Hay alguno que tenga Gridier hecho No, ninguno tiene Gridier ¿Nos hacemos un Gridier con algún personaje? Hostia, Gridier con Kieper Nada, vamos a intentar el Hard Mode con él Nos queda todo el camino de arriba Por lo cual podríamos romper la run en the chest Si es posible E ir a por Delirium Vámonos No soy muy fan de Kieper Si no consigues el Swallowed Penny O el objeto que te permite tener más vida Con Kieper Que ya lo desbloqueamos, por cierto Lo puedes pasar francamente mal Pero bueno En esto consiste The Binding of Isaac No es un camino de rosas Uy, Jacob's Ladder Este objeto sale muchísimo de objeto inicial Me sorprende mucho Sale un montón de veces Como objeto inicial El Jacob's Ladder A mí me gusta bastante, eh En cuanto vas teniendo daño y velocidad de ataque Se convierte en una auténtica Maguina de matar El mapa azul me gustaría Pero voy a romper aquí Dinero Habría estado bien que me diera dinerito, papá Por cierto, he puesto un par de mods Que son El El Leaky Cauldron ¿Vale? Que es una nueva máquina Que lo que hace es poder consumir Tus trinkets Lo Sale un caldero ¿Vale? Que puede aparecer en habitaciones secretas O en la de En la de los tesoros O en la tienda Y es un caldero que Te acercas Lo tocas Y es el efecto del smelter ¿Vale? Consumes el trinket Y absorbes un estadístico Bueno, sobre su Su efecto Por lo cual te permite conseguir Un trinket más He pillado otro mod también Para rediseñar Que bueno, que rediseña Las habitaciones súper secretas Que es la que está cerca del boss O puede estar por aquí también Podría estar perfectamente aquí Y... Las cambia totalmente ¿Vale? Las hace mejores Y está muy chula De hecho podría estar También aquí Aquí ves Vale, esto es una habitación Súper secreta ¿Vale? Esta es la súper secreta Que es la que está cerca del boss Esta ya es la habitación Convencional Si no me equivoco Sí, esta es la convencional ¿No? De los cofres de piedra Esta la hemos visto muchas veces Podría secarlo Aquí Podría acercar Los cofres allí Así no tenemos que gastar bomba Y a ver si De alguno de estos sale Yo que sé Cricket Cricket head Vale Vale, ahí está bien, ¿no? Quiero romper a este tonto también Vale Eh... Saco de bombas Bueno Esto tiene la probabilidad De lanzar una lágrima Que rebota de la pared ¿Vale? La pelotita Pero bueno La probabilidad es muy baja Teniendo menos dos de suerte Bastante, bastante baja Me faltaría la otra habitación Que no sé dónde está Pero bueno, da igual El saco de bombas El saco de bombas no es de los mejores sacos Creo que debería haber Un objeto Molaría mucho que hubiese un objeto O una transformación Creo que lo he mencionado en otros capítulos Que se llamaba Que se llamaba Sackhead Eh, perdón Sackboy o algo así ¿Sabes? ¿Cuánto consigues? Todas las bolsas Bolsa de runas Bolsa de bombas Bolsa de dinero Te transformas en el hombre del saco Me daría bastante Va, esto no está mal No está mal Reducimos un poquito la desventaja de suerte esa De menos dos Bueno, a ver The Keeper Que eres un poco asquerosito Amigo Tenemos hecho ya Nos falta Que falta Delirium Buf Delirium es bastante horrible Si llegamos fuertes Antes de Hash En The Hash podemos ir directamente a Savoid ¿Vale? Ir a por Delirium Pero claro Tenemos que ir fuertes Hasta allí Y Lo único bueno que tenemos ahora Es Jacob's Ladder Que no está mal No es un mal ítem Para nada Vale, not bad Uff Bebé Dios Vale, perdón Ya estoy Estoy bien, estoy bien, chicos Estoy bien Me ha dado un pequeño Ictus Vale, con esto Con esto Con esto Vamos, guay Cuidado Que no nos Esto no nos vale de nada Esto no nos vale De absolutamente nada Bueno Para romper las rocas Que toquemos Pero es que si cojo eso Me voy a quedar A 45 de velocidad Uff Ni loco Ni loco Vamos a romper esto A ver si conseguimos El solo penny Podría haber gastado aquí Solo dos bombas Y a lo tonto He gastado más Ah, el bad penny Vale, te tiras un pedo Cuando coges una moneda No me interesa Las lágrimas se mueven Rápidamente en una espiral Lágrimas espectrales Pero claro Mira el patrón de las lágrimas Es horrible, tío El golden horse No está nada mal Porque te da Doble recompensa En las salas del tesoro Una probabilidad Un 15% Vale, burp Full health Tears down Bueno, más uno Tampoco es tanto Pero Tengo muchísimo Tier delay Es lo malo que tiene Este personaje El tier delay Vaya por Dios Que asco me dan Esos bichos 35% De aquí no nos vale Absolutamente nada A ver Pacto con los ángeles Me interesaría Más que el del demonio Porque el del demonio Te quita Ay, Dios mío El del demonio Te quita La monedita arriba Que puedes recuperarla Si consigues un objeto De health up O algo por el estilo Pero más de dos No puedes tener Evidentemente Bueno Pero si me vas a elegir Prefiero mil veces Pacto con los ángeles Mil veces Godhead Y Sacred Heart O la corona Son tres objetos Que prácticamente Te garantizan La run Sobre todo Godhead Es un poquito De suerte Y no sale el pacto Aunque sea para rechazarlo Y ya desbloquear Los ángeles Bien Vale Blood Cloth No está mal Oh Mow the Void Pero claro Si cojo Mow the Void Me muero instantáneo ¿Sabes? Que pena no poder cogerlo Tío Mow the Void Es Mira Cero de suerte Estupendo Mow the Void Es muy bueno Te aumenta el daño base Y lo que haces Es cargarlo Como si fuese Brimstone ¿Vale? Y cuando sueltas Disparas Como un aro De Brimstone A tu alrededor Que todo lo que mata Lo convierte en vida negra Entonces en nuestro caso Lo convertiría en moscas No es que sea El mejor objeto del mundo Pero cuando llevas Otro personaje Que no es de Keeper Puedes tener una fuente De vida bastante importante Ahí O sea Te puedes hinchar A corazones negros Con Mow the Void Objetos como Mow the Void Serpent Kiss Creo que Virus también Son objetos Que cuando matas Un enemigo Con ellos Relax Esa pildora es nueva Speed Down Vale Todas las pildoras malas Me están saliendo ahora Bien Así no me salen Más adelante Vale Blood Cloth Con Triple Shot Está muy bien Blood Cloth Y Chemical Peel Son dos objetos Que bueno Normalmente No son gran cosa ¿Vale? Porque funcionan Con la segunda lágrima Pero si tienes Triple Shot O Quad Shot Cuando disparas Blood Cloth O Chemical Peel Disparas Tres, cuatro lágrimas rojas Full Potentes Y como veis Funcionan muy bien Vale Tenemos bastantes bombas Para intentar buscar Me están dando un montón De bombas, eh ¿Es el saco de bombas? Aumenta la probabilidad De encontrar bombas Yo pensé que soltaba Bombas sin más Pero me están saliendo Un montón ¿Ves? Un montón de bombas Vale Repito Necesitamos Tears Up ¿Vale? Teniendo Triple Shot Ya tenemos bastante daño Ya es un objeto Que de por si te da Bastante daño Por la naturaleza Del objeto ¿No? El disparar Tres lágrimas Vaya por Dios Vaya por Deu Mala suerte 9% de pacto Olvidaos, eh Aquí no tenemos pacto Con los ángeles Ni de Blas Mucha suerte Tendríamos que tener Para que salga el pacto Y si sale pacto Que sea de ángeles Y si sale pacto De ángeles Que sea Godhead Es una probabilidad Mira, mira, mira El Lucky El Lucky El Lucky Cauldron ¿Vale? El Lucky Cauldron Entonces Esto lo que hace es Te acercas Y te lo comes ¿Vale? El Lucky 2 Te acercas Ah Tiene probabilidad De romperse El ítem ¿Vale? Cabeza de pescado Vale Me he comido dos ítems Y el Lucky 2 Que me habría gustado tenerlo No ha funcionado Nos hemos comido La cabeza de pescado Y nos hemos comido La herradura dorada Está bastante guapo El caldero Claro, no siempre es positivo Puede romperse el ítem ¿Sabes? Pues es como si lo cocinaras Y bueno Lo ha cocinado mal Porque soy malísimo En la cocina Y se ha roto Pero está guay Y es una de esas máquinas Que nos rompen el juego En lo absoluto Y le dan más funcionalidad Y más Más todo No sé Vale, cojo eso Angry Fly Ah bueno Y otra contrapartida Del Lucky Cauldron Es que te quita El objeto De la zona ¿Vale? Como veis En lugar de ser un objeto Era el caldero Buah Qué remedio Liberty Cap Está mal Voy a intentar comerme El... El este Bien Me lo he comido Es como un smelter ¿Vale? Es una máquina de smelter Prácticamente Ahora tengo los beneficios De esos trinkets Ya de forma pasiva Por lo cual Puedo conseguir otros trinkets Está muy bien El problema es que es eso Es riesgo-recompensa Porque imagínate Que vas a comerte Curved Horn O cáncer Pues Imagínate que falla Duele, ¿sabes? Duele en el alma Perder esos ítems Hay que buscar El Swallow Penny, ¿eh? Ah Más bombas ¿Podría estar aquí La habitación secreta? Yes Eh... Podría estar Buscar Mayim Mushroom Que da igual Ya teniendo Vale Teniendo cricket El multiplicador No se acumula Pero bueno Sería un poquito Un boost de todo Boostedito Estadísticas Que no vendría Nada mal Uh, dinerito Vale Buscar la tienda Ya A ver si nos dan algo Uh, uno de suerte Qué maravilla Uno de suerte Qué suerte Esto nos lleva a la tienda Que no la voy a gastar Porque está aquí ya Uh, el hábito Estas dos cosas Van muy bien, ¿eh? Nope Oh, baby Blancard Bueno, Blancard y Hivemind Ambas Me gustan bastante Pero me puede llevar Blancard Mira, esto nos da Tres cartas Oh, bebé Tenemos Joker Joker con Blancard ¿Te imaginas? No tienes que imaginártelo Porque aquí está Joker con Blancard Vamos a llevárnoslo, bebé Eh Ah, no me dejaba ¿Sabes? Yo sé qué está pasando Uh, mama Vale, tenemos el Delirius Tenemos Eucarist 100% de probabilidad De encontrar Cuartos de ángeles Me lo va a llevar 100% Y vamos a Romper esto Y luego rompemos La otra, ¿vale? Ah, no, pero ¿para qué? Si tenemos ya el Eucarist Vale, por Dios ¿Para qué lo voy a hacer? Si tengo ya esto Eucarist Es súper Buen ítem Entonces ya no me vale De nada Blancard con Joker Porque si siempre Tenemos probabilidad Ah, bueno, espérate Tenemos probabilidad 100% de ángeles Pero eso significa Probabilidad También de Sí, ¿no? Entonces Me voy a llevar Strange Porque si tenemos 100% de ángeles Pero claro Si tenemos 100% de ángeles También tenemos 100% de De demonios De pacto En general Parece que sí, ¿eh? O sea, está activado El pacto El 100% Puede que sí Dios, qué lento voy Por favor Me vendría genial La pluma de los ángeles Me vendría eso Increíble, chaval Espérate un momento Puede estar la habitación secreta Puede estar arriba o abajo Puede estar aquí Vale Joder, bach Vale, otra habitación De estas No está nada mal Estas habitaciones, ¿eh? Que los cofres de piedra Son muy buenos cofres Vale Los cofres de piedra Son muy, muy buenos cofres Suele haber muchas cosas guays Esto por aquí Esto por aquí Y ya está El saco de monedas Tenemos el de bombas Y el de monedas Y el de bombas Nos salió también aquí, ¿no? Si no me equivoco Vamos a romper a este Nah, bueno, vida suerte Bueno, pues el boss Tenemos doble boss, por cierto Hay una bombita Qué poco me da Strange, ¿no? ¿Por qué tan poco? Tengo la duda, tío De si tener 100% de ángeles Implica también 100% de pacto En general, ¿sabes? Tengo esa duda Pero bueno Esperemos que sí Vale Qué malos ítems, tío Qué malos ítems Qué malos ítems Encima era flooded cave Por lo cual ya viene necrópolis O depths Necrópolis Y encima blind Bueno, pero blind Tampoco me preocupa mucho Algo bueno Speed down, no, por favor Speed down, ¿en serio? Amnesia también Todo lo malo Que podía tener Al empezar una run Lo he tenido Blind y amnesia Y relax ¿En serio? Relax Relax Para, 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 pam Vale, pues sí que tenemos 100% de pacto, ¿eh? En general 100% de pacto Por lo cual joker Más que Joker no era necesaria ya Solo por sacar pacto rápido Al entrar en el nivel ¿Sabes? Para eso me llevo Me llevo strange Skinny rock No está mal Otra píndola de amnesia Para, 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 pam Sé que me ha soltado Una bomba, ¿vale? Si tal La cojo a la vuelta Para, 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 para Uh, tengo algo De tier delay Gracias a la Uh, cáncer, bebé Let's go Lil Gordy Madre mía Oye, pero cáncer No me reduce tanto A ver ¿Solo dos? ¿Cáncer me reduce Solo dos? Es como que muy poco, ¿no? ¿Por qué solo dos? Bueno Es lo que hay Uf, casi me pincho aquí Para, 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 pam Cuidado, eh, que palmo Vale, cuidado No me gustaría morirme Estoy un hit Realmente Uy, qué bien Gracias, qué suerte No Vale, por ahí Fuimos por arriba Algo bueno Algo bueno Speed up Infested Buah Me vendrían Súper bien Speed up Y tears up O sea, es que Serían core Ahora mismo Absoluto Tower No me interesa Bueno, pues pongo Una bomba aquí Lo que buscando ¿Qué? No lo sé Vale, bien Dinerito de más Hay que buscar la tienda O ya la conseguimos Ah, la conseguimos antes Es verdad No había nada interesante ¿No? Bueno, estaba la La máquina de Estaba restock En la tienda Podemos irnos Antes de bajar O sea, podemos ir A la tienda Antes de bajar Déjala ir Por si me hace falta Vale Me muero ¡Ay! Daño Velocidad Rango Lágrimas No está nada mal Me gusta mucho más La bombilla encendida Pero bueno Vale Tengo las dos Vale Ok Voy a arme esto Porque así Gano más daño De todo Mierda El creep Uf Que close ¿No? Jesus Christ Daño y rango Holy light Uf Mystery saco ¿Otro saco más? Tres sacos Dadme Dadme mi transformación Ansus Full mapping El hombre del saco Vale Me dejaba una moneda Antes Voy a dar cáncer Cáncer o la bombilla Es que no lo sé Tío La bombilla Realmente solo la aprovecho Cuando utilizo Strange Y no solo utilizarla mucho ¿Eh? Ahí va You are dark Inside Estas máquinas suelen darte Corazones azules Como veis tengo Mosquitas Suelen darte Trinkets también Oh Pero espérate Me acabo de gastar una moneda No tengo para un objeto A menos que salga un descuento O al menos que coja Esto Vale Ahora sí Ah pero tenemos blind Claro No sabemos que coño voy a coger De la tienda Un poco bombs Uno más uno Uno más uno en bombas No es lo mejor del mundo Vámonos Casi me vuelvo a pinchar ahí Odio Odio las habitaciones de pinchos En serio Ojalá poder volar Déjame Amnesia y blind En el mismo piso ¿Sabes? Como odio las maldiciones Ojalá poder ponerme el mod Que anula maldiciones En serio Pero na Ya lo haré Cuando nos pasemos todo Para 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 Vamos Vámonos Tenemos Holy Light Holy Light está muy bien Pero escúchame No estamos nada fuertes Para Para Delirium Para nada lo estamos todavía Technology 2 Number 1 Esto reduce Esto reduce Mucho mi rango Pero aumenta Mucho el tier delay Bueno mucho No sé cuánto Exactamente ¿Cuánto tengo de rango? Voy a cogerlo igualmente Tengo buen rango Tengo buen rango Menos nueve tier delay Maravilloso Tengo buen rango Tengo buen rango No es el mejor del mundo Pero no está mal Eso me ha venido muy bien Vale Vale Deja eso ahí Un par de pildoritas De range up Ahora nos vendrían Muy bien No tengo tan buen rango No tengo tampoco tan buen rango Cuidado con estas manos Vale Aquí ya Dejando espacio entre medio Para que La mierda esa no nos dé Peniques estos tío Peniques pegados estos Abajo teníamos desafío Desafío de boss aquí Vale 10 de rango Pero claro Se mueven raro Bueno tampoco se mueven tan raro 10 de rango supuestamente Ah 10 de rango Sí Cáncer solo da Dos tier delay De verdad tío Solo Tampoco Me los llevo Estas lágrimas Un poco raras ¿No? Pero Así consigo Polydactly O algo de esto Vale Nada Esto me interesa Te imaginas Sería súper bien Conseguir Polydactly Y poder llevarme Ambas cosas Nada Nos interesa La batería negra Tampoco nos interesa Yo creo Yo creo Porque ¿Con qué Podríamos aprovecharla? Con nada Con jera Sería lo único Con lo que Podríamos aprovechar La batería negra Con jera Con jera Si consiguiéramos jera Jera Para cuando lleguemos Para cuando lleguemos Al cofre Si llegamos Al cofre Poder multiplicar No me cojo Todas las moneditas Que he ido dejando Pero Las dejo como garantía Como si fuesen corazones ¿Ves? Por ejemplo Ahora me hace falta Volver Y cogerme Una de las moneditas Que deja otras Oh Volar esta máquina Ahí está Voy a cogerme Todas estas monedas Pues tengo una duda Tío De si De si llevarme Car battery O hacer un reroll Y buscar Polidactly Aunque Polidactly Puede salir en No sé si Polidactly Puede salir en la tienda No me suena Va al cuarto del boss Aquí podríamos buscar La habitación secreta Que podría estar O debería estar Aquí Nope Pues supongo que La habitación secreta Debería estar En alguna de estas ¿No? Quizá aquí Hmm Me sobran las bombas La verdad Podría estar Aquí Botones Que van a ser Todos malos Ya verás ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Espérate Antes de seguir Liándola ahí Voy a coger la moneda Que me he dejado atrás El safety cap Que pesado es A veces Vale No está mal Bien Bien Bueno, no sé ¿Dónde puede estar la habitación secreta? Como no esté aquí No sé Esto lo puedo reventar Pum Thank you Eso ya lo cogí ¡Ay! Cuidado ¿Y aquí qué había? Ah Hmm Vamos a librarnos de ella Hija puta Vale Vamos a la tienda Y de verdad Tengo un Un dilema interno Bastante importante Pero creo Creo que me va a llevar La batería negra Me la va a llevar La batería negra Creo que es una muy buena apuesta Uh, podemos entrar aquí Espérate No me había dado cuenta A ver si es un buen desafío O una buena recompensa No, una recompensa de mierda Paso Cofrecito gris No me renta, tío La verdad Me la va a llevar La batería negra Y a ver qué puede salir Mr. Me Mr. Me No está mal Pero no Vale Pues si ahora consigo jera Y llegamos al cofre La verdad Que podemos romper Bastante interesante La run Madre mía Soy enorme ¡Hostias! Casi muero Oh, Dios mío Oh, Dios mío Qué bonito es esto, ¿no? Qué bonito es esto Qué bonito es esto Godhead Y el halo Cogemos el halo, ¿no? Supongo Vale, os cuento Godhead es el mejor objeto del juego Te da daño Te da rango Te reduce la velocidad de las lágrimas Lo cual es bueno con él Te reduce la velocidad del proyectil Y te aumenta el tamaño de este Y te da homing tears Bueno Y también un efecto De que el aura De la lágrima Hace daño Godhead Gente Qué bonita Qué bonita habitación, ¿eh? Hay que llevarse Godhead 100% Entonces Estas lágrimas ¿Las veis? Tienen un aura Esa aura Hace muchísimo daño Y claro Cuanto más lento sea el proyectil Más daño hace Más tiempo le da Al área Hacer daño Os lo voy a enseñar Y ya estaría, ¿sabes? ¿Es el mejor objeto del juego? Sí ¿Puedo morir igualmente? También Así que Vamos con cuidado He cogido esto Sí, vámonos Godhead y el halo Qué bonito, coño Vámonos Falling Monastery Dame algo bueno, porfa Speed down Speed down Joder, macho, tío Además, con este trinket que llevamos Nos funciona muy bien, ¿eh? Recorren más distancia O distancias más Cubren más distancia Una locura Godhead Ahora creo que sí estamos bien para Delirium Ahora diría que sí estamos bien Para Delirium Incluso Delirium puede llegar a matarnos igualmente Teniendo Godhead Porque no tenemos ni velocidad de movimiento Ni velocidad de ataque O sea, por muy fuerte que estemos En cuanto a daño Lo que es supervivencia La tenemos bastante jodida, ¿eh? ¿Qué hay allí, disparando? Ah, un bobo de esto, ¿no? Pues eso, lo que es la supervivencia La tenemos complicada Pues eso, aquí podría haber muerto perfectamente Convertir todos los cofres en rojos No thanks Bueno, sí No Porque nos puede joder los de The Chest Yo creo ¿Los cofres rojos en The Chest ¿Dan objetos? No me acuerdo, ¿eh? A ver, ¿no sería mala opción Convertir todos los cofres rojos Para buscar el cuerpo de Guppy, por ejemplo? Joder, macho ¿Sabes? Para buscar el cuerpo de Guppy No estaría mal Porque nos daría más oportunidades En caso de fallecer A ver, os digo Con matar a Blue Baby Me conformo, ¿vale? Si no puedo con Delirium No pasa nada Pero me gustaría al menos Completar toda la zona de arriba Vale, el Vega rojo No le podemos alimentar Nos haría bastante daño Pero este sí Este nos puede dar algo chochi Desert Bien hecho ¿Qué carta es? Convierte todos los pickups En bombas Espera, vamos a gastarlo aquí El problema de Godhead Es lo que tienen Todos los modificadores De lágrimas grandes Que te cuesta ver Las lágrimas del enemigo Espérate Ay, casi me pincho ahí Chaval Dios Que asco De De habitación Papapam ¿Puede haber algo aquí? Corto el sacrificio Si está en la habitación secreta Yo creo que está aquí, ¿no? Yes Mira Habitación súper secreta ¿Veis todas esas moscas? Vale Todas esas moscas Eran corazones negros O azules Dios O sea O rojos Mira Roca marcada Qué difícil verla, coño Vale Aquí puedo morirme Vale Es que este boss, tío Empieza a soltar partes de su cuerpo Que las lanza hacia ti Y no veas Verse of life No es un mal ítem Porque te da una invulnerabilidad Pero nunca lo he entendido del todo Al menos esto nos da volar y lágrimas espectrales Voy a verme esto Volar y lágrimas espectrales Nos viene muy bien Ahora me hace falta algo de velocidad Por favor La jeringuilla verde No sé El cinturón Algo Velocidad de movimiento Porfa La run sagrada Es esta, eh Desde que sacamos Eucarist Ya está Con Eucarist Conseguimos pacto Con los ángeles En cada puto piso Hasta conseguir El mejor ítem del juego Godhead, baby Bueno, cuidado, eh No me muera Ahora Bien Esa Esa monedita, tío Abel No podía faltar El tonto este Qué malo eres, coño Vale Deja eso ahí Esa monedita Roca marcada, eh What? Ah, vale Esto es lo de las dobles Lo de las rocas dobles Uff Vale Menos uno tier Menos Ostias Es verdad Que esto me quita Más velocidad de movimiento No me acordaba Es verdad Que small rock Te quita velocidad de movimiento Oh, mama Menos 0,53 Qué lento voy Lo cogí por el tier delay ¿Sabes? Aquí nos vendría muy bien El blood bag Pero claro Como lo cojo Speed down Joder, macho Buena suerte, tío Cuidado Ok 0,53 Por Dios Buena Moneditas por ahí Moneditas por acá Déjalas ahí Bombitas también me han dejado por atrás Pero me da igual No era aquí el boss ¿En serio? Todo este camino largo La cola de demonio Convierte los corazones En pickups Y reduce El spawn de corazones No está mal Esa de demonio Corazones Se refiere a corazones rojos O corazones en general Porque si es corazones rojos Por ejemplo A blue baby Le da muy bien eso Dios, qué lento voy, tío Ay, Dios mío Qué buenas son las lágrimas espectrales, tío De verdad, eh Son muy, muy, muy buenas Vale, moneditas por aquí ¿Me muero? Vale No me muero El cáliz Volar y vida ¿Cómo se voy a esto, no? Íbamos hacia arriba A hash No voy a ir, evidentemente Porque hash Ya lo hicimos Ay Vámonos Catedral Vale Por favor Dame píldoras de speed up Speed down, tío Full health Vale, burp 48 horas de energía Joder, tío Es que ni una sola píldora buena, loco Ok Creo que catedral es más fácil que útero, eh Os lo digo totalmente en serio Otra de burp Vale Infested Tengo dos píldoras de burp Aquí Cabeza de guppy De hecho Me podría llevar la cabeza de guppy Básicamente por todas las moscas Que spawnea Sí, voy a llevarme la cabeza de guppy Por ahora Blancar Si no conseguimos jera No nos vale de nada, eh Y la cabeza de guppy Teniendo batería negra Es muy buena Y doce de daño en lágrimas Las moscas guanchotean Me hincho a moscas Mira, me hincho a moscas Vale Vamos a matar a Isaac Ya Vale Vale Nice Uno menos Me falta Blue Baby Dios, que lento voy, tío Los enemigos más difíciles De esta zona Para mí Son estas Son las Las cabronas estas Change my mind Las sanguijuelas voladoras Esas Esas para mí Son las más complicadas Bueno, los fantasmillas estos Bueno, los fantasmillas estos Son más peligrosos Cuando son de Brimstone Que son los que salen en Dark Run Y en Sheol Si no me equivoco Estos no son tanto Estoy buscando una Una runa de jera, ¿vale? O sea, diréis ¿Qué coño haces? Herier, vete Nada, estoy buscando jera Con un poquito de suerte Si no son una runa de jera Triunfamos muchísimo, tío Ah, mira Rojos Fantasmas rojos Pensé que solo salían en Sheol O en Dark Run También salen aquí Bueno, y me estoy llenando De moscas también Ah, bueno Y una píldora Alguna píldora buena Para utilizar Burp Que tengo dos Burps Ahí muertos de risa Sin poder usarlos Y me da mucha pena, tío Esa píldora es buena, tío Burp es súper buena píldora Pues no ha habido suerte Me llevo Blancart, gente O sea, me llevo Sí, sí Me llevo Blancart Buah, tengo ese dilema Es que me puede salir jera arriba Claro, la probabilidad De que salga jera arriba Ah, da igual Vámonos con la cabeza de Guppy Keeper no holds Woody nickel Bien Vale, ahora Keeper, este personaje Empieza Con el nickel de madera Vale, que es un objeto Que tiene un 50% de probabilidades De soltarte una monedita Al usarlo Una monedita de cualquier tipo Vale, vamos a esperar A ver si conseguimos algo Para multiplicar cofres, eh Lord of the fly Segunda mosca Estos enemigos que se entierran, tío Vale El no ver por dónde vienen Peligroso Lo mejor es quedarse quieto Lo mejor es quedarse quieto Y esperar a que salgan Porque siempre salen delante de ti Libra Equilibra todos los stats Vale, Libra Me puede hacer perder Muchísimo daño Pero puede bajar El tier delay Y puede bajar Y puede subir la velocidad Yo creo que es bueno esto, eh He perdido 9,40 de daño ¿Me ha hecho perder 9,40? Qué barbaridad, ¿no? Bueno, Godhead sigue siendo buenísimo Pero hemos ganado mucha velocidad de ataque Y hemos ganado mucha velocidad de movimiento ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ponía? 6, 6, 6 ¿Eso era una seed? ¿Era G? ¿Todo G? ¿Era una seed, no? Vale, puedo morirme Voy a utilizar a Strange Para no morirme Vale Escapular Hostia, la verdad Que Libra me acaba de joder infinito, eh Todo el daño que he perdido Pero bueno No pensé que me fuese a quitar tanto daño, eh O sea, sabía que me iba a quitar daño Pero no sabía que me iba a quitar tanto daño My little unicorn Muy raro ver ese objeto Ahora sí tengo bastante daño por la velocidad de ataque Triple shot Y Godgeate, evidentemente O sea que tampoco Estamos tan mal Coño A tu casa, crack Dame cofres Me cofres, bobo Molaría mucho sacar Guppy, eh Godgeat con Guppy Es Te partes de risa Ay, perdón Se nota que falta daño, eh A menos el daño de antes, quiero decir Cofres Cofres Deja de darme bombas Qué pesadilla con las bombas No sé qué me ha dado, eh Aquí puedo morir Uf, casi me muero ahí, eh Casi me muero, tío Buena Chico, no me dan cofres Como laggea este boss Es blessing Me da tears up Y me da un objeto al azar Para mi siguiente personaje Al inicio de run Está muy bien, eh Es blessing Voy a abrir esto Dios, qué Santa mierda De ítems Espameo dos moscas Epic fetus on demand Uff Uff El control este Espérate un momento Vamos a llevarnos esta wea, eh Que esto Uff Strange Vale, tenemos tres impactos Esto Esto es muy cheto, eh El meteorito este, eh El meteorito Los cohetes Es mucho mejor Que la Que la cabeza de Guppy, eh Escucha, Blue Baby Deberíamos deletearlo, eh Vale Let's go A ver, ¿dónde estamos? Vale, ahí está el boss Me queda esta habitación Pues no le he quitado tanto, eh No creo que deleteemos a Blue Baby No creo que le deleteemos No, no he quitado tanto Pensé que iba a quitar más No es tan, tan bueno Mira, pum, pum, pum Vale Mierda Espérate, vamos a activarnos esto Que ese impacto no me ha gustado nada Listo Blue Baby ha hecho No ha salido Void Es una pena Pues podríamos hacer Iba a ser Mega Satan Y Mr. Satan Iba a decir otra vez Mr. Satan Podríamos hacer Mega Satan Por si sale Void Lo voy a intentar, ¿vale? No prometo nada De hecho me gustaría recuperar mi objeto ¿Dónde estaba? Mi cabeza de Guppy Ah, estaba al principio Aquí, aquí A ver si sale Si sale Void Nada más Si morimos, morimos No pasa nada Ya estoy contento, ¿vale? A Delirium ya me lo haré En otro momento Entonces ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, las cosas marrones esas No me di cuenta Bueno, a ver Nos ha matado Mega Satan Me da exactamente igual Hemos hecho lo que teníamos que hacer Con Blue Baby Y con Isaac Está bien Nos queda Delirium Ya lo haré No pasa nada Libra Nos jodió bastante Nos quitó casi 10 de daño En Godhead Pues es una pena Perder esto con Godhead Pero de todas formas Estoy absolutamente convencido De que a Delirium No lo hubiésemos matado ¿Vale? Con esta build Con ese poco daño que teníamos Aunque tuviéramos Godhead Estoy absolutamente convencido De que a Delirium No lo hubiésemos matado Ni de coña Pero bueno No pasa nada Espero que os haya gustado la run Ha estado bastante bien ¿Qué hemos desbloqueado? A ver Pip Pockets ¿Eso qué es? Al menos con The Keeper Tenemos ya casi todo hecho Nos falta simplemente Delirium Y Gridier Es un poco asquito ¿No? Tenemos que hacer Sansón Mirad Hay que hacer De Lamb y Megasatan Delirium también Y con EVE Hay que hacer Megasatan Que la última vez que lo hicimos ¿Os acordáis? Que se nos buggeó con Always Void Me lo he desactivado Por cierto Y nada más chicos Estamos casi terminando Espero que os haya gustado la run Nos vemos en la siguiente Chaito ¡Gracias!